Luego de 15 días de permanecer en la Plaza Patria de Aguascalientes, ofreciendo sus productos, desde alimentos u objetos de uso cotidiano, en los festejos en honor a la Virgen de la Asunción, las ventas no fueron como ellos hubieran querido. Más de 200 negocios se instalaron alrededor del jardín con el fin de ofrecer desde alimentos hasta calzado y ropa. En tanto a quienes sí les fue bien, son aquellos que ofrecieron alimentos calientes. La fiesta principal es el 15 de agosto y es la fecha donde cierran bien sus ventas. Para esta celebración vienen algunos comerciantes del Estado de México, Jalisco y San Luis Potosí. Para traer sus productos, desde vestido, calzado, dulces y souvenirs. Pero a grosso modo, sus ventas cayeron hasta en un 40% comparado al quincenario del 2017. Con imágenes de Juan Gutiérrez y edición de Betty Torres para Informativo, Jesús Peralta, Medellina.